Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles 6 esmaltes dorados de Bisú. Vamos a comenzar con este dorado súper súper pigmentado, muy metálico, pero muy amarillo. Es el 209, se llama Sol de Jungla, con dos capas queda así. Es súper súper pigmentado. Continuamos con este dorado que tiene un subtono en verde, no tiene etiqueta, pero es el número 200 y se llama Arena Luminosa. Con dos capas queda así. El siguiente es este dorado con un shimmer en plata, lo cual lo hace verse muy metalizado. Es el 519, se llama Estrella Fugaz, con dos capas queda así. El siguiente es este color que es mi favorito de todos los dorados porque es el dorado más neutro. No es ni muy amarillo, ni muy verde, o naranja, o demasiado plateado. No, este es un tono dorado puro. Es el 157 y se llama 18 quilates. Y con dos capas queda así. El siguiente es un dorado un poco más claro, más translúcido, pero con shimmer en dorado. Es el 058 y se llama 10 quilates. Con dos capas queda así. Sí se alcanza a ver un reflejito en dorado, es muy muy translúcido. Y por último tenemos este dorado que tiene microglitter en dorado también. Es un poquito... es un dorado con tono o subtono café. Es el 156, se llama Soleil. Con dos capas queda así. Es translúcido, pero lo bonito de este esmalte son las chispitas doradas que se ven a través de él. Ahí se aprecia un poquito mejor el microglitter. Y bueno, estos son los dorados que tiene Bisú en esmalte, digamos que sólido o con microglitter. Porque también tiene puro glitter, bastantes colores dorados. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Bye.